Muy buenos días. Estamos a día viernes 22 de marzo. La lectura de este año en el que estamos intentando cubrir toda la Biblia está en Deuteronomio capítulo 23 al 26 y en Lucas capítulo 11. Nosotros vamos a meditar hoy en Lucas capítulo 11 del 1 al 10. Sugiero que busquéis en vuestras Biblias mientras escuchamos la lectura que nos deja Eli esta mañana. Lucas capítulo 11 versículos 1 al 10. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo cuando oréis decid Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danoslo hoy y perdónenos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación mas líbranos del mal. Les dijo también ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice amigo préstame tres panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice no me molestes la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca haya y al que llama se le abrirá. Muchas gracias Eli. La vida de fe es una vida de dependencia. El Señor en el sermón del monte ya les había establecido el mandamiento para orar. La oración no era una opción para la vida del creyente. El Señor expresó la enseñanza en verbos del presente imperativo. El presente expresa una acción continua y el imperativo establece la condición de mandamiento que requiere obediencia. El Señor está en una etapa de preparación de los discípulos y ellos que están aprendiendo están observando al Señor. Y mientras le observan con cuidadosa atención, de pronto notan algo extraordinario. Y no sabemos exactamente quién, pero uno de ellos le dijo, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y es entonces que el Señor entra en esta descripción de la oración tan preciosa que conocemos como el Padre Nuestro, que aparece también en el sermón del monte y que nos recuerda que necesitamos orar. Hay dos necesidades en estos capítulos, porque al final del capítulo 10 se nos ha relatado la situación de Jesús en Betania. María sentada a los pies de Jesús, Marta quejándose de que la dejaba servir sola y el Señor respaldando la decisión de María de que ha escogido una parte que es realmente la necesaria. Y esa es la primera necesidad. Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos que Dios nos hable. Pero entramos en el capítulo 11 y encontramos una segunda necesidad. Debemos hablarle a Dios, debemos orar y aquí tenemos un modelo para hacerlo bien y además por qué hacerlo. Y entonces el Señor nos va a presentar esta oración donde encontramos primero los intereses de Dios. La primera parte está centrada en los intereses de Dios, en la obra de Dios, en el sentir de Dios. La segunda parte en nuestros intereses, el pan nuestro de cada día, perdónanos nuestras deudas, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Y luego el Señor hará una analogía o tal vez una especie de parábola donde el Señor habla de aquel que molesta a un amigo por una necesidad. ¿Para qué? Para expresar mediante tres verbos la demanda de la oración. Pedir, buscar y llamar. Luego agrega una promesa, añade otra ilustración en relación al padre que le da al hijo lo que pide. Si le pide pan, no le dará una serpiente y cierra el tema con una conclusión con la que pretende resaltar los beneficios que tenemos al venir a Dios como hijos de un padre maravilloso. Y yo quiero destacar tres ideas presentes en la enseñanza de Jesús. Primero, los derechos de la oración pertenecen a todos los discípulos por igual. Todos podemos pedir, buscar y llamar. No hay diferencias ni excepciones. La promesa es para todos en general. Cada uno de los hijos de Dios somos llamados a tener una actitud que se beneficia de la atención que Dios ha prometido a dar a todo aquel que clama a Él. Recordad cómo comenzamos esta semana meditando en el Salmo, ah, creo que fue el martes, en el Salmo 5, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. En segundo lugar, se nos da la absoluta seguridad de que Dios contestará a todas nuestras oraciones. Una de las cosas en las que solemos flaquear es en la convicción de que Dios siempre responde. Esa es la promesa implícita en el ejemplo que Jesús presenta, puesto que como padres, aunque no siempre concedemos el pedido a nuestros hijos, siempre atendemos sus peticiones y las tomamos en consideración. Por último, las palabras de Jesús nos dan la plena convicción de que Dios contestará a nuestros plegarias concediendo las peticiones que sean buenas para nosotros. Pablo afirma que el Espíritu nos ayuda, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, Dios da buenas cosas a los que le piden, pues Él es el Padre Eterno, lleno de misericordia, grande en amor. Así que esto debe hacernos reflexionar en este fin de semana, en este viernes, donde cerramos esta etapa de nuestra lectura bíblica. ¿Por qué orar? Porque Jesús enseñó acerca de la oración y porque Jesús practicó la oración y nos dejó un maravilloso ejemplo. Jesús, que aceptó las limitaciones del tiempo mientras vivía en este planeta, entendió mejor que nadie la vasta diferencia entre Dios y los seres humanos. Jesús valoró la oración lo suficiente como para dedicarle muchas horas a esa tarea. Mientras estaba en la tierra se hizo vulnerable, como lo somos nosotros, rechazado como somos nosotros y probado como nosotros somos probados. Y en cada caso su respuesta fue la oración. Pedir, encierra el concepto de humildad y reconocimiento de la necesidad. Hay una carencia, por eso pedimos. El verbo se usa con respecto a una petición dirigida por un inferior a un superior. El fariseo de la parábola que encontraremos en Lucas 18 nada pide. Le cuenta al Señor que es muy bueno. El publicano pide, ruega, Dios, sé propicio a mi pecador. Pedir también presupone la creencia en un Dios personal con el cual el hombre puede tener comunión. Cuando uno pide, espera una respuesta. Por eso esto incluye fe en un Dios que puede responder, que responde y que responderá. Esto es fe en Dios el Padre. Esto hace que la oración sea cálida y personal. Pedir y se os dará. Buscad y hallaréis. El que busca es porque ha perdido algo o porque quiere tener algo que no posee. Es pedir más que actuar. Una persona debe ser activa en su esfuerzo por obtener la satisfacción de sus necesidades. Por ejemplo, uno debiera no solo orar por un conocimiento profundo de la Biblia, sino que también debo diligentemente escudriñar y examinar la Biblia, asistir a los cultos y sobre todo tratar de vivir en armonía con la voluntad de Dios. Y finalmente, llamar. Y aquí está presente la idea de perseverancia. Es pedir más actuar, más perseverar. Uno llama repetidas veces a la puerta hasta que la abren. Sin embargo, en realidad, la perseverancia ya está implícita en los tres imperativos, puesto que todos están en tiempo presente. Por eso, una traducción posible sería Continuad pidiendo, buscando y llamando. Y esto es el desafío que nos deja esta reflexión de fin de semana. Amados, orar es decir sencillamente, soy humano y tú eres Dios. Oro reconociendo mi debilidad, mi pecaminosidad, mi completa necesidad. Ante el poder ilimitado, la santidad perfecta y la gracia soberana. Orar es declarar dependencia de Dios. Por lo tanto, oremos con perseverancia. Porque Dios ve nuestra persistencia como señal de un deseo genuino de cambio. Él considera que lo que estoy pidiendo es algo serio para mí. Y también quiere que persevere, porque la oración me une a Dios. Le entrego mi carga. Saco lo que hay dentro de mi corazón y derramo mi alma delante del Señor para entregarle a Él la carga que me agobia, porque Él la puede manejar mejor que yo. Amado Padre, gracias, gracias por tu palabra. Gracias por ese discípulo que se acercó a Jesús para decir, enséñanos a orar. Qué maravillosa oración, qué maravillosas promesas, qué maravilloso desafío. Cuánta bendición trae a nuestra vida la búsqueda de tu persona, de tu palabra, de tus promesas, de tus propósitos, a través de la oración. Oh Dios, obra en nuestras vidas hoy, en respuesta a nuestro clamor, en tu nombre. Amén. Que el Señor os bendiga. Que tengáis un muy buen fin de semana. Manteneos bendecibles. Y recuerda, lo que te deleita, te dirige. Si Dios quiere, nos reencontramos el próximo lunes. ¡Gracias! ¡Gracias!